¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva entrega de Warhammer Age of Sigmar Stormbringer, la colección de fascículos que Salvat de la mano de Game Workshop publica semana a semana para introducirnos en el universo de Warhammer Age of Sigmar. Pues bien, hoy venimos a ver el fascículo número... ¿Eh? ¿Número? 49, 50, 51 y 52. Bueno, venimos a ver cuatro fascículos, sí, venimos a ver cuatro fascículos. Y es que vamos a cambiar el formato, ¿vale? Lamento hacer la mitad de la colección, como aquel que dice, pero vamos a cambiar este formato y vamos a hacer algo más dinámico, ¿vale? Ya sabéis que llevo mucho tiempo haciendo reseñas de fascículos. Empecé, pues, en su momento con Conquest, luego hice Mortal Reams, luego hice, pues, Imperium y ahora estamos con Stormbringer, también con la de Daños and Dragons. Y ya tengo detectado, ya os lo he dicho alguna vez, que la, digamos, la visión, ¿no? Lo que se mira en estos vídeos va bajando. A mí el tiempo que me ocupa al final es el mismo, aunque os parezca rápido. Me ocupa bastante tiempo luego el montar el vídeo, el subirlo, el preparar la miniatura. Y al final creo que hay que buscar un modelo más dinámico, que quizás incluso os interese más a vosotros, y espero que así sea, en el que os mostremos, pues, tal como me llegan a casa los cuatro fascículos, os mostraré los cuatro fascículos. Además, a nivel de plazos, ya no es que lleve retraso, es que este vídeo que estáis viendo, que estoy grabando ahora, muy probablemente lo estoy grabando a principios de septiembre, lo que habéis viendo a finales de octubre, probablemente. ¿Por qué? Porque tengo tantos vídeos, tanto género, tanto material de otras cosas, ya que no son colecciones de fascículos, que llega un momento en que no puedo sacar tantos vídeos. No me interesa o no quiero sacar un vídeo diario. Intento, ya sabéis, que hacer este ritmo de tres vídeos, alguna sección, cuatro semanales, y hace que tenga un pool de vídeos de Stormbringer, de Años and Dragons, que se va desfasando con el tiempo. Así que espero que con este modelo, modelo de que cuando me lleguen los cuatro haga un solo vídeo, me acabe poniendo al día, al menos probablemente antes de que finalice este año los 24, ¿vale? Pero bueno, estamos viendo. En cualquier caso, creo que va a ser un modelo más dinámico, que os puede resultar bastante agradable. No entraremos en detalle mucho, a ver, página a página, todos los fascículos, vamos a hacer un unboxing a luxo, vamos a mirar el contenido de, pues, el material que nos viene, el correspondiente a cada fascículo, y luego pongo una mirada muy rapidita al fascículo, ¿vale? Sin entrar en detalle, para que en un vídeo corto podamos ver, pues, toda la entrega, ¿vale? Así que nada, oye, espero que os guste. Es una decisión que he tomado y que llevo pensando hace muchos meses, y no es a la ligera, con lo cual, si tengo un feedback contradictorio, lamento deciros que no voy a cambiarlo, voy a hacerlo ya hasta el final. No sé si en día en día haré lo mismo, pero si todo lo que tengo grabado ahora mismo, hasta ahora de día en día, no hace un crecimiento exponencial de visualizaciones, creo que voy a tomar la misma decisión. Pero bueno, vamos viendo. En cualquier caso, oye, vamos a hacer como siempre, vamos a ver este 49, 50, 51 y 52, ¿no? Que están por aquí, ¿vale? Y cambiamos de plano para que podáis verlos un poquito más de cerca. Bueno, pues comenzamos por el artículo número 49, que, como veis, pues, bueno, lo tenemos precintadete, y es que va a ser este el formato en el que empecemos a grabar a partir de ahora, como os he introducido, ¿vale? Sacamos el cartón, sacamos el plastiquete, y nos quedamos, pues, con las minis, ¿vale? Las minis, ya veis que vienen en dos matrices, pues, con sus cinco peanitas, y que, básicamente, va a ser estas miniaturas, ¿no? Estos aparecidos féricos, que sabéis que yo he estado montando en algunos vídeos anteriores, en Molta's Diams, creo que fue, y que las he montado en peana cuadrada para jugarlas en Fantasy, que, evidentemente, pues, jugaré con Old World, ¿eh? Que ya sabéis que me estoy metiendo, ¿vale? Mucho, mucho material en este, en este fascículo, como montar estos aparecidos feéricos, y como pintarlos, evidentemente, ¿eh? Lo vemos muy, muy rapidito, como os he prometido, y, bueno, aquí nos hablan, pues, ya de otras unidades, ¿no? También de Goblins y demás, y vamos a ver, pues, ya, nuevos tutoriales, nuevo tutoriales, nuevo combate, muy bien, muy interesante. Lo que tiene chulo este fascículo es que nos viene este tríptico, ¿no? De tácticas básicas, pues, por ejemplo, para esta facción, ¿no? Esta facción de... que estamos jugando Rook, y que, ya veis, ¿no? Pues, aquí, pues, con un... con tipos de despliegue, ¿eh? Cómo desplegar, movimiento, disparo, estrategias, tácticas básicas para las diferentes facciones. Pues, esto es el fascículo número 49, que, como os digo, con estos cinco aparecidos, yo creo que lo va a hacer bastante, bastante interesante. Y ahora vamos a ver el siguiente fascículo, el número 50, que, en este caso, como veis, nos trae pinturitas, ¿eh? Nos trae una pintura y una técnica, ¿vale? Una... una textura, ¿eh? Una texturita, vamos allá, sacamos esto, y vemos, pues, el fascículo y el contenido, que, además, nos trae un... una espátula, ¿vale? Para texturizar, ¿eh? Que ya sabéis que van bastante, bastante bien. Sacamos las... las pinturitas, y sacamos la espátula. Pues, esto, eh, la espátula, muchos ya la habréis usado, una parte más gruesa y una parte más fina al final, y que nos va a servir para coger la textura y ponerla en la peana, ¿vale? Nos viene la pintura... Lager Dumpstone, ¿eh? Un gris, y luego, pues, nos viene esta Technical Agri-Lan Earth, que va a ser, pues, eso, ¿no? Una... una... una técnica, que seguramente veremos ahora en el contenido del fascículo, ¿vale? Que, como viene, pues, empezamos con una historia, ¿vale? Y aquí ya nos empieza a explicar cómo texturizar las... las peanas, que, pues, bueno, en este caso, pues, está... por lo que veo, está haciendo... el texturizado de peanas, está modificando cosas también. Hostia, este es un fascículo, la verdad, interesante, porque estamos viendo otras cosas que está modificando. Y, bueno, pues, cómo acaba dejando, ¿eh? Pues, con esos retales una peana. Imagino que ahora le meterá el Agri-Lan Earth, o una de estas, ¿eh? Que veis que es esta, ¿no? La Agri-Lan Earth, pues, cómo queda. Aquí, eh... veréis que... os pone cómo... cómo funciona esto con una capa fina, cómo queda con una capa gruesa. Y yo os añado un... un... un tip bastante interesante, que es que todavía puede craquelar más esta... este estilo de craquelado. Si queréis todavía hacerlo más bestia, más grande, tenéis que darle primero a la peana una... una capa de cola blanca, y cuando se haya secado, lo dejáis de secar, entonces le dais al Agri-Lan Earth, y todavía hará un craquelado más interesante, ¿eh? Aquí va un tip importante, porque a muchos seguro que os va genial. Cómo pintarla, con un pincel seco, y demás, ¿vale? Y ya, pues, una vez que pasamos toda esta parte de pintura, pues, ya vamos al tutorial del fascículo, ¿vale? Esto es todo en este fascículo, ¿vale? Ya sabéis que no vamos a ir a mucho detalle, el que le interese, pues, ya se lo mirará. Y esto es el fascículo número 50. Así que vamos ya con el fascículo 51, ¿vale? El fascículo 51, ¿vale? Nos trae más Silvanet, ¿vale? Seguimos con la aventura Silvanet. Ah, no, perdón, perdón. O sea, las cosas del directo. Nos viene el tío este, ¿no? El jerarco loco en garrapato, ¿vale? Que es esta miniatura. ¡Guau, qué chula tú! ¡Qué bien! O sea, no me acordaba, ¿eh? Que venía el bicho este. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora la veremos, ¿vale? Pero no sé si es tamaño peana de churrupador, ¿eh? De Fantasy. O es un poquito más pequeña. Pero, desde luego, habrá quien la use, ¿eh? Tiene unas muescas, ¿no? Para ponerla mini. Sí, tiene como unas muescas, pero esto con un poco de masilla. En un momento dado, el que quiera usarlo de churrupador, o como se dijera, la mini anciana aquella, ¿no? De Arkasy Goblin, de Fantasy. Así que se la va a poder utilizar, ¿vale? Vamos viendo un poco, ¿no? Lo que viene en el fascículo. Muy rápido, ¿vale? Pero, bueno, nada nuevo bajo el sol. Salvo que nos viene esta mini que está muy guapa, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Este jerarco loco en garrapato. Este cavernícola gigante. Muy bien. Oye, pues vamos a ver ahora el fascículo número 52. Que este sí que canela. Porque nos viene este miniaturón de los Caladron Overlords. Y que ya sabéis que yo en el canal tengo una unidad pintada. Una unidad de Zondrick, ¿no? Y sus... No sé cómo se llama, ¿no? Sus... La unidad de Zondrick. Que la pinté para Underworlds. Pero... Pero es una unidad que también se usa en... en Hechos Stigmar. Pero bueno, los que no hayáis visto, pues pasar por el canal. Y bueno, pasar por la sección de la lista de pintuado y demás. Y encontraréis unas... unas minis... Yo creo que bastante bien. Creo que hice un tutorial de pintura incluso para hacer este estilo steampunk. Que puede resultaros interesantes, ¿no? Con pinturas técnicas o pinturas metálicas de Green Staff. Bueno, unas pinturas muy chulas. Y aquí pues una única matriz. Se ve una única matriz. Pues se ve este enano, ¿no? Que bueno, básicamente es este enano que veis aquí. Este... Endritendente con armadura dirigible. Pues es que viene a ser pues dentro de las Endrinas, ¿no? Estos barcos voladores, ¿no? Que tienen los Caradonoverlors. Pues como una especie de... de rango, ¿no? Ya veis que empieza el fascículo. Nos empieza hablando de los altos señores Caradron. Que precisamente, pues enseguida llega el Endritendente con armadura dirigible, ¿no? Un armadurote del copón. Porque hay muchos tíos que no van con una bola de estas, ¿no? Para poder volar, ¿no? En plan... Pues con el Aetheror o este interior. Cómo montar la Mini y cómo pintarla. Que no es mal esquema. El esquema que nos están proponiendo aquí por lo que veo. Y que... Lo dejo un nivel bastante chulo. Igualmente mirad si podéis el tutorial que yo hice. Porque puede que os sea interesante. ¿Vale? Y aquí ya pues... Las partes positivas y negativas de las Minis. Nuestras... Estos... Digamos estudios, ¿no? Lo que van haciendo, ¿no? De unidades para darnos tips. Y ya la partida, ¿no? La partida del fascículo, ¿no? El tutorial. Y nada. Eso es todo, ¿no? Estos son... Este fascículo... 52... 51... 50... Y 49, ¿vale? Con este... Esa entrega, ¿no? Pues que nos ha llegado recientemente. Y que... Como os digo... Pues va a hacer un poco el modelo, ¿no? Ver así rápido, ¿eh? Todo el contenido de los fascículos. Y que sepáis, pues al menos, el material que viene. Y bueno... Pues oye... Pues el que quiera... Pues sepa, ¿no? Que es lo que viene. Y así, pues si... Se lo quiere comprar, ¿no? Y aunque en los kioscos... Pues bueno... Que esté a tiempo, ¿no? Así que nada. Oye, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que si os ha gustado... Darle a like... Comentar... Compartir... Y nada, como siempre... Muchas gracias por verme... Y hasta el siguiente vídeo.